Por suerte desde hace unos días, el día viernes llegó la máquina que nosotros decimos cosechadora para empezar a recolectar todos los residuos que la última creciente había depositado en el lago residuos que es necesario destacar que muchos son pedazos de maderas, troncos residuos de pasto que han sido arrastrados por la corriente pero mucho más, hay que destacarlo, son desperdicios que la gente ha dejado hay muchas botellas de plásticos, tarros, tarros de pintura hemos visto, bolsas de basura que están depositados en el lago esto muestra también que la gente tiene que concientizarse un poco y tiene que aportar a esto porque si no hablamos de recuperar el lago pero la gente no está siendo lo partícipe que tiene que ser en este proyecto y en esta necesidad que tenemos todos de recuperarlo la cosechadora ha sacado ya, llevamos 4 o 5 camiones con el de ayer de basura estaban trabajando en el día de ayer acá en la parte, en la bahía, al frente del municipio y hoy iban a terminar un pedacito que le quedaba ahí y se tardaba al puente Carena va a trabajar todo lo que sea necesario, después tenemos que ir para la bahía del Gitano y nos han prometido de ambiente de la provincia que en la semana que viene va a haber otra segunda máquina cosa que va a ser muy importante porque bueno, vamos a poder hacer el trabajo el menor tiempo posible así que bueno, seguimos trabajando con esto y queremos anticipar que no es yo he visto en algunos medios que están hablando que es la misma afloración que tuvimos el año pasado para el 10 de marzo, nada que ver, nada que ver, esto es basura y plantas acuáticas que estaban fundamentalmente depositadas en el arroyo de los chorrillos y que con las crecientes han sido trasladadas a esta zona, así que nada que ver con lo que sucedió otra vez ¿No se han detectado cianobacterias? No, no, las cianobacterias no están en este momento, entre el clima y la cantidad de agua que tenemos no han aflorado, así que no tenemos ningún riesgo de lo que nos sucedió el marzo del año pasado ¿Hasta cuándo va a estar trabajando la cosechadora? Bueno, esto es hasta que terminen, hasta que terminen, ya digo, nos han prometido en principio que la semana, si no es el viernes, la semana que viene va a haber una segunda máquina para que esto lo antes posible esté el agua en condiciones y pueda ser utilizado nuevamente con todas las aplicaciones que teníamos siempre, así que no hay ningún problema Bueno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!